La Orquesta Filarmónica de la Mancha con Francisco Antonio Moya Rubio a la dirección y el coro de la Asociación Manchega de Amigos de la Ópera con Javier Benito como director interpretan esta noche en el Teatro Emilio Gavira una selección del conocido oratorio El Mesías de Handel. El segundo de los espectáculos de la semana es Gachas Comedy, programado para el viernes a las 8 y media de la tarde. En él podemos disfrutar del humor del Sevilla con La vida es rock and roll y Jesús Arenas.